qué tal amigos bienvenidos a un nuevo análisis de esta ligandesa 2020-2021 y bueno ya habíamos avisado de que nos íbamos a santiago pero hemos tenido alguna turbulencia en el avión si hemos tenido problemas con el vuelo hemos podido aterrizar en santiago porque sufrido una lesión muy importante un jugador como la de carta los midrack el base turco y van a que van a buscar un recambio en el mercado por eso hemos preferido pues dar media vuelta con el con el avión y esperar para analizar al equipo de manchón fernández más adelante por lo que vamos a parar en madrid nos vamos a bajar y vamos a coger una vez rumbo a sevilla y vamos a analizar vamos a parar en la estación de san pablo y vamos a analizar al cosur real betis que si te parece el tema recordamos no que nos den un like que comenten a ver qué les va apareciendo los análisis y que se suscriban importante es muy importante esas dos cosas ese pulgar arriba y esa suscripción para estar atentos a todo lo que va pasando en el canal venga pues vámonos a sevilla bueno pues en la ciudad de la giralda chema ha habido han trabajado este verano ha tenido ha tenido varios fichajes sí han tenido que emplearse a fondo en el club hispalense porque si yo no recuerdo mal hasta nueve bajas han tenido con respecto a la plantilla de la pasada temporada y bueno han tenido que construir un nuevo equipo para esta su segunda campaña consecutiva en la liga de desatras el ascenso desde la leporo además ya sabes lo que se dice muchas veces que es más complicado el año número 2 en muchas de las ocasiones que el año número 1 justo después del ascenso ya que vamos a ver qué les depara esta temporada sí porque el año 1 de dentro de que estuvieron ahí en la terna por no bajar realmente los puestos de descenso no los ocuparon en prácticamente en ningún momento no de decimoquintos con ocho derrotas ocho victorias 15 derrotas y con un fichaje clave que fue el de eric green que les que les dio bastante oxígeno y yo creo que la pareja es la uter green incluso el internacional polaco jugando en muchas ocasiones de director de juego y eric green de auténtico killer de auténtica estrella total no sólo del equipo sino de nuestra liga endesa pues les dio mucho oxígeno y mucho aire para para ganar partidos y bueno yo creo que en esa dinámica hubieran conseguido la permanencia casi con con total seguridad un real betis que iba a jugar dos partidos a cuatro partidos de pretemporada y que al final van a ser sólo dos porque porque se conocieron dos casos de positivos en esta nueva normalidad en el equipo hispalense es importante recordar que según el protocolo que se va a que vas vamos a tener vigente en la próxima temporada con tres positivos el partido se suspende entonces bueno pues vamos a tener que acostumbrarnos a estas cosas no que los partidos no se jueguen si los clubes yo también entiendo que han decidido pues tener la máxima gotela posible en la pretemporada donde al final no te juegas nada en lo que a resultados se refiere sólo pierdes un partido de preparación y bueno y es lo normal que se han tenido que suspender estos partidos que si bien es cierto pues perjudican un poco a tener que acoplar un bloque tan nuevo como es el de curro segura si te comentamos ha habido muchísimos movimientos en los fichajes está yusun endoye nick kei yakuba utara nick spires mike torres james feldane dj campbell y ryan harrow y en las bajas albert oliver sin whittington jerome jordan ubuka izundu demetrius conger y es loter eric green nacho martín y kenan zapagi este último kenan zapagi es raro no porque se va a cedido a un fenerbahce a todo un fenerbahce si bueno es internacional por turquía es un jugador con con cartel sobre todo no yo creo en selecciones inferiores todavía es un jugador relativamente joven y bueno pues vuelve al fenerbahce y una de las peticiones yo creo de no sólo de kokoskov sino del management que lleva a cabo mauricio gerardini en en el club turco y y bueno pues vuelve vuelve a a turquía tras una primera experiencia en la liga andesa donde fue uno de los directores de juego del equipo junto con alber oliver alber oliver que no tiene equipo para la próxima temporada y bueno pues también a mí me llama la atención que no creo que haya tenido mucho que ver pero ese trasvase no mike torres y nacho martín uno al betis y el otro a valladolid bueno ya decíamos no que mike torres era uno de los papables para desembarcar en la liga andesa yo creo que bendecimos a los dos a mike torres y a ales reyes cuando pasaron por por nuestro canal y y bueno mike torres llega a vivir una primera oportunidad en la competición sobre todo sin prisa pero sin pausa quiero decir es un fichaje yo creo más de medio largo plazo que de corto plazo por eso también se han ido una estructura de tres bases tienen si ves a a tj campbell a ryan harrow y a mike torres tres directores de juego pues bueno se cubren bien las espaldas sobre todo en el sentido de que bueno de que ante posibles lesiones o bajas pues tienen tres jugadores y en el debe un poco pues que son tres jugadores que no tienen ninguno experiencia en en la liga andesa vamos a ver cómo está harrow que ha recibido el pasaporte jamaicano si escasas fechas para poder jugar como cotonú si jay campbell es un jugador que yo creo que va a sorprender es un jugador que apenas llega al 1 80 es un jugador muy bajito pero que tiene talento y tiene puntos en las manos y mike torres pues yo creo que puede dar ese nivel físico de piernas de agresividad que muchas veces necesitan necesitan los equipos bueno ya has comentado los tres bases mike torres por cierto el base del mejor equipo de la pasada leboro que eso es digno de tener en cuenta bueno hemos comentado ya la posición de base bueno pues me meto directamente en la en la confección final de la plantilla del del betis bases dj campbell ryan harrow y mike torres en el escolta james faylein yakubo utara y tobias borg como alero pablo almazán a la pibot nick kei obi en echeon ya nike spires nick spires y como pibot yusuf endoye y mamadurian yakubo utara está como escolta pero en pretemporada le hemos visto también jugar de alero no puede hacer el 2 y el 3 si bueno yo si te das cuenta a nivel de plantilla prácticamente el único alero puro sería pablo almazán porque tanto tobias borg como yakubo utara como james feldane pues son más bien escoltas por por estatura yo creo que tanto otara como feldane jugarán juntos y jugarán juntos ocupando las posiciones de 2 y de 3 jugarán mucho tiempo con con jugadores bajitos curro segura utara por bueno es un jugador que que bueno que tiene un caché bastante importante es un jugador que incluso estuvo en la liga de desarrollo de la nba que estuvo en la órbita de no de jugar en la mejor liga del mundo que tuvo algún problema de alguna lesión que cortó esa esa posibilidad y volvió a europa donde han demostrado ser un jugador importante en francia y en y en competiciones europeas sobre todo en la eurocar no sólo por su potencia física sino por esos triples que suele que suele anotar con bastante facilidad sobre todo en posiciones como como en las esquinas luego pues pablo almazán seguirá siendo un poco el el pegamento de de la plantilla en muchos sentidos además del el esfuerzo que pone en todas las acciones mientras está en pista y tobias borí pues bueno creo que que además de esos triples y ese trabajo también tiene muchas piernas para defender y para y para aguantar muy bien a a los a los a los rivales de james feldane poco se puede decir hemos considerado además que es la estrella del del equipo por eso no he hablado todavía de él pero bueno jugador que ha jugado en el panatinaicos que lo ascendió desde el breogán de la leboro a la liga ndesa él fue en la jugador pues que tiene puntos en las manos de muchas formas y con mucha facilidad es un auténtico killer hemos visto incluso en euroliga como decía en el en el panatinaicos y bueno que viene de de ser santo y seña de un japo al jerusalén de rendir muy bien tanto en competición doméstica como en la básquetbol champion league yo creo que él y otra van a formar una pareja exterior muy explosiva y de y de mucha anotación pues esa esa pareja de tres explosiva en el quinteto de curro segura debería estar acompañada de tj campbell feldane outará y ni que junto a yusun endoye no yo creo que es el el quinteto a priori más que más minutos podemos ver en cancha en este real betis sí yo creo que ni que es un jugador que va a sorprender que llega desde la liga australiana que ya han seguro que nuestros espectadores recordarán su gran actuación frente a españa en el en el mundial con un doble doble es un cuatro abierto talentoso y un jugador yo creo brutal que puede tener un hueco y un impacto importante en en la liga y bueno y luego en el cinco pues apostaron muy fuerte por yusun endoye que viene del lanter francés y probablemente no viene de hacer una grandísima temporada a nivel de de números en el en el equipo galo que también jugó competición competición europea pero yo creo que tenemos que intentar buscar o tenemos que esperar ver el yusun endoye de el burgo no de las temporadas anteriores donde donde fue un jugador importantísimo en en la liga gala no siendo pieza clave yo creo en primero en en conseguir el ascenso desde la probe porque es un jugador que llegó a segunda división en el equipo del del burgo y después pues bueno un jugador muy importante en la rotación del 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 equipo francés además de ser internacional por senegal disputa disputa disputando el mundial de china y ganando una medalla bronce en el aprobásquet de 2017 jugador muy grande son dos 13 centímetros pero que puede hacer un un poco un poco de todo además de formación universitaria estadounidense en los bonis de san monaventura es el quinteto no que que tiene muchísimos puntos por fuera y tener a este jugador tan grande por dentro es va a ser la referencia total y absoluta sí porque si recuerdas el año pasado les costó un poco en esa posición de cinco a arrancar tuvieron que fichar iniciar la temporada ayeron jordan ebu caizundu no acabó de de darle sobre todo o ellos esperaban que les iba a dar más cosas de la que les acabó dando no y bueno de hecho hubo momentos en los que saint wittington tuvo que ocupar esa esa posición cuando ya sabemos que es un jugador al que le gusta más salirse hacia afuera y de fuera hacia dentro que jugar en el puesto de 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 center el el la cuestión clave también es ver que van a poder dar las las rotaciones yo creo que ya conocen a a obviene chonia francamente bien de las últimas temporadas es un cuatro abierto que que bueno que le gusta jugar más allá de la línea de 65 vamos a ver nick spice que yo creo que es un jugador que todavía está en progresión y que y que puede aportar eh minutos de calidad sobre todo es un cuatro y medio y y luego por último pues habrá que ver también cómo cotiza eh mamadunia no que eh probablemente pues tiene que hacer ese papel eh menos agradecido no de de esfuerzo defensivo de de tapones de rebotes y luego en ataque bueno ya ya sabemos que cuando la coge debajo del aro pues esas dobladas las suelen meter hacia abajo y con 32 años y después de ocho temporadas fuera de de las de nuestra liga y como tú decías que ha pasado por Panathinaikos por Estrella Roja que viene de de del Japón de de Jerusalén pues James Feldain un anotador de primerísimo nivel 15 puntos el año pasado en la Basketball Champions League eh bueno que que desde las comparaciones son odiosas pero pero viene un poco a ser ese Eric Green no que el año pasado salvo al al Betis de la quema no a ser esa referencia anotadora ese jugador además con carácter no sí yo creo que además él él lo ha reconocido en su presentación en alguna de las declaraciones previas que él llega mucho más maduro que cuando estuvo en la en la otra ocasión en en la liga andesa y y bueno yo creo que es un jugador de muchos kilates un jugador importantísimo y que tiene pues bueno que hacer olvidar entre comillas no como decías a a Eric Green no las sombras siempre son alargadas y las y las comparaciones son odiosas pero pero bueno evidentemente es un jugador que yo creo que que va a encajar muy bien y sobre todo tiene ese pro importante no es que ya conoce la competición cuando te haces una plantilla donde prácticamente eh o sin prácticamente solo Nick Spires además de él de los fichajes conocen la liga pues bueno pues eso va a hacer que seguro que que sus compañeros se acoplen mejor y va a ayudar un poco a a que el equipo funcione mejor desde desde el inicio y tener un referente claro y luego que tiene 32 años que que todavía tiene mucho baloncio en sus manos no es un jugador veterano que ya viene de vuelta que no tiene eh quizá nada que demostrar no no es que James Felden tenga mucho que demostrar ya con con todo el bagaje que lleva pero con 32 años no está de vuelta quiero decir todavía tiene mucho talento en sus manos no está claro además eh si ve su trayectoria pues bueno después de salir de de Fuenlabrada eh si yo no recuerdo mal se fue al Cantú de la liga italiana eh pero es que desde ahí no ha hecho nada más que crecer no es que viendo los eh tres equipos en los que ha estado no eh Panathinaikos Estrella Roja y Hapwell eh creo que son equipos pues clásicos de Euroliga de Eurocap últimamente no el Hapwell por esa decisión de jugar la Champions pero pero ha sido un equipo de de Eurocap de jugar eh playoff es decir creo que es un jugador de muchos kilates y que esperemos por el bien del eh Cosur Real Betis y de la Liga Endesa que venga para quedarse y todo este Real Betis dirigido por Curro Segura que cogió al equipo en Leboro lo ascendió el año pasado lo salvó y y bueno pues que 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 apuestan por él no con 48 años un entrenador joven que que está empezando su carrera no como 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 quien dice en en el banquillo como primer entrenador bueno yo creo que Curro Segura tiene muchísimo bagaje probablemente eh no tanto bagaje en Endesa pero si él es un clásico de de nuestro baloncesto sobre todo no de de la de la Leporo donde pues evidentemente ha entrenado a a clubes de tanto pedigrí como el extinto menorca básquet a a Tenerife o a que yo recuerdo también al 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 CAI Zaragoza al que al que ascendió también a la a la Liga Endesa eh bueno también ha vivido otras experiencias ¿no? dentro de nuestra Liga CB no solo la de entrenar a Granada a Obradoiro o a o a Zaragoza sino la de ser entrenador ayudante de de Unicaja y del y del y del Basconia eh y bueno y ahora yo creo que le ha llegado el momento de de estabilizarse en un proyecto como el del Betis de de ser primer entrenador en en Liga Endesa y de intentar pues eso pues que que el equipo esté compitiendo al máximo y que y conseguir pues bueno pues eh algo tan caro como es que todas las temporadas eh un equipo pues consiga la permanencia en una categoría tan exigente como como la CB si eso es a lo que me refería ¿no? que no que no que esté empezando sino que es un momento definitivo de tomar la alternativa como como es como primer entrenador ¿no? con no como como ayudante sino ya como como líder del banquillo sí yo creo que es que es el 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 gran momento para para afianzarse en un proyecto en la CB eh eh le ha tenido pues bueno yo creo eh aquella estancia también en 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 Menorca ¿no? pues eh fue importante sobre todo porque porque ascendió al equipo a la a la CB pero tuvo una gran trayectoria en la en la en la leboro en aquella leboro tan complicada y tan dura de de hace pues ya casi veinte años que se que se dice pronto eh o diecisiete y y bueno y ahora pues le ha llegado el momento de de consolidarse como decía en en esta Liga Endesa y en un sitio pues bueno yo creo que están haciendo bien las cosas eh que están funcionando bien y y que bueno que creo que este año por la plantilla que han hecho porque ya sé que me vas a preguntar por las aspiraciones un poco eh creo que que tienen derecho a a soñar es decir sin ponerse expectativas demasiado altas pero pero creo que el equipo eh eh pues puede ilusionar un un poco más sobre todo el quinteto del que hemos hablado yo creo que a la afición eh del baloncesto en Sevilla y a la afición bética pues pues puede tirarle porque creo que va a ser un equipo también agradecido de ver y eso y eso también es muy importante. Bueno yo creo que a la afición le va a gustar esto que acabas de comentar no tanto a a la directiva y al entrenador ¿no? que dirán bueno vamos a ir con un poquito más de paciencia es nuestro segundo año y vamos por lo menos a salvarnos y luego ya todo lo que tenga que venir será un regalo eh bueno ese ese ha sido el el análisis del COSUR Real Betis y Chema creo que nos vamos al norte otra vez. Sí nos cogemos otra vez me dejas un poco disfrutar los viajes eh porque me tienes para arriba para abajo cogemos otra vez ahora el AVE paramos en Madrid un poco pero nos vamos otra vez para arriba. Bueno la geografía española hay que disfrutarla se puede ver tanto el norte como el sur como el este como el oeste que en cualquier sitio encontramos plazas bonitas así que nos vamos a San Sebastián.